Buenos días, hoy es viernes y estoy aquí preparándome mi desayuno y estoy súper feliz porque hoy no voy a trabajar. Lo que pasa es que ayer andábamos súper cansados y le digo a mi esposo, vamos a acostarnos temprano porque le digo, me duelen bien, feo mis pies, estoy bien cansada y pues mañana tenemos que trabajar. Y me dice, ok, y nos acostamos más o menos como por las 8, 8 y media. Y pues ustedes creen que nos quedamos bien dormidos y pues a las 5 de la mañana se levantó mi esposo ya para alistarse, para irse al trabajo y me dice, oye hija, te mandó un mensaje la señora que si le puedes cambiar el día. Le digo, sí, sí, igual como a las 9 de la noche estaba el mensaje. Le digo, ¿en serio? ¿Qué dice? No, pues que su esposo se enfermó y que si le puedes cambiar la fecha. Le digo, ok. Le digo, no, pues yo encantada. Se la cambio y pues me quedo en casa. Y más que hoy, mis hijos no tienen clases. Este, les dieron este día porque ya ven que cuando los maestros se tienen que estar capacitando también, entonces este día lo toman los maestros y pues le dan el descanso a los niños. Y pues hoy se quedaron aquí en casa ellos y digo, no, pues qué bueno, le aprovecho porque si no tenía que dejar a mis hijos aquí solitos. Y ahorita pues voy a desayunar y quiero aprovechar porque también tengo tantas cosas que hacer. Primero que nada, limpiar mi casa porque no la he limpiado. Ustedes creen, está, pero si bien sucia. A mí la verdad no me gusta tener mi casa tan sucia, pero en esta ocasión sí la dejé porque pues la semana pasada estuvimos también para allá y para acá. Y luego en la semana pues ya ven que tuvimos que ir a llevar a mi hija a Dallas. Y bueno, fue un show y mucho trabajo y no. Le digo a mi esposo, qué cosas. No, ando limpiando casas y la mía está. Pero bueno, hoy le toca aseo a mi casa, le toca baño a Toby y tengo que ir a comprar también mi comida. Y pues me voy a apurar a, y miren, les voy a enseñar mi rico desayuno que es pancakes con un huevito estrellado. Y ya una vez que está así le agrego mielecita encima. Y esto está riquísimo. Y pues la verdad a mí los huevitos estrellados casi no me gustaban. Pero así con sus pancakes y la miel, no sé, agarra un saborcito rico. Y me hice mi tecito de jengibre con miel y limón. Y pues este va a ser mi desayuno. Mis hijos todavía están durmiendo. Los estoy dejando que duerman otro ratito. Pero me voy a apurar. Toby, vente Toby. Vamos a bañarte. Vamos a bañarte. Ya sabe que lo voy a bañar y no se quiere. Lo tengo que encerrar aquí en el baño porque si no, no, mírenlo. Toby, vente. Vamos. Vente. Vamos Toby. Vamos a bañarte. No sé si así son todos los perritos, pero a él no le gusta mucho el baño. Y lo baño aquí en la tina. Lo baño aquí en la tina. Pues casi no usamos esta tina porque está bien chiquita. Miren. Está tibiecita el agua, Toby. Yo te voy a agarrar con agua fría. Y no quiero que te vayas a sacudir porque vas a ser un desastre. ¿Ok? A ver. Ya la tiempo de daño, Toby. Ya la tiempo de daño, Toby. ¡Veo! No! ¡Toby! ¡No! ¡No! ¡No te sacudas porque mojas todo! Tranquilo, perrito hermoso. Tranquilo. Ahorita vamos a darte la segunda tallada. ¡No, Kari! ¡No! ¡No! ¡Haces un desastre aquí en el baño! ¡Toby! ¡No te sacudas! Mira, todo está mojando, ¿ves? Todo mojas. A ver. Así. ¡No, Kari! ¡No! ¡Listo! ¡Ya está limpiecito mi Toby! Miren cómo se seca. ¡Oh, Toby! Miren cómo se aloca después del baño. Anda como loco el perrito este. Esta princesita ya está levantando su cuarto. Y pues yo voy a comenzar a lavar este baño. ¡Gracias! 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 Música Música ¡Listos! Miren ya, tenemos aquí la casa limpia Y hasta Toby está limpio Miren, miren que tranquilito está Y bien sentadito ahí con Naomi Ya estás limpio, ¿verdad Tobito? Bueno pues, nosotros ya nos vamos a comprar la despensa Y me estaba riendo, ¿saben por qué? Porque estaba grabando, según yo, ¿no? Ahí mostrándoles cómo limpio la casa Y no me había dado cuenta que no me había quitado las calcetas Digo, la chimoltrufia porque no estaba ni peinada Bueno, según yo ahorita ya me arreglé, ¿verdad? Nomás me hice una trencita Pero no es gran cosa lo que me hago Pero pues yo estaba bien, pues me miré toda greñuda Y toda ahí con calcetas y yo grabando Pero bueno, pues vámonos, acompáñenos a comprar la comida Venimos llegando ya aquí al H&B Y miren, nos estamos dando cuenta Que ya están listos aquí todos los arreglos Para el Día del Amor, 14 de febrero Miren qué bonitos arreglos Miren qué bonitas plantas No sé qué precio tiene A ver ¿No tienen precio? ¿Vas a leer el precio por ahí? Y aquí están de otras Miren qué bonitas están Uy, estas me encantan Estas están preciosas Estas están más caras Pero no les encuentro precio Todavía no ponen porque ni allá arriba tienen precio Quién sabe, yo creo que nos las acaban de poner Miren, ahí está otra clase Un montón Y acá están los, acá están los ositos Miren qué bonitos Miren Todos estos arreglos están bonitos Y no tienen tanta ciencia Yo creo que uno los pudiera hacer Aquí me gusta comprar mi verdura Porque la siento de buena calidad A cada rato la cambian Ahorita quiero cilantro Este está bonito Este rollo Hay lugares donde ya lo venden hasta podrido Pero aquí lo venden fresco Huele riquísimo Aquí está saliendo el pan calientito Y miren qué tentación Aquí de las bonitas Estas Allá va mi hija, miren Yo aquí siento la carne súper cara No sé por qué Y bien poquita Bien poquita Miren, como esta está en 5 5 dólares Y miren qué tanto es Oigan, traemos un hambre Y ahorita todo lo que están haciendo aquí Lo que vemos se nos antoja Pero ahorita vamos a ver qué compramos ¿No las encuentras? No, encontré estos ¿Cuál otras quieres? Oh, aquí están ¿Ustedes creen que se me perdió una cuchara? Y no la encuentro para nada Así que ahorita aquí voy a ver si encuentro una Aquí están creo Estas De estas Así de grandes se me perdió Y ya le pregunté a todos Y nadie según la ha visto Miren nada más la sección del amor Del amor y la amistad 14 de febrero Ya esta niña anda escogiendo Que le quiere dar a sus amigas Ya en el Walmart ya compró Pero aquí anda viendo todavía A ver, vamos a ver qué encontramos Yo ni sé qué le voy a dar a mi esposa No le he buscado Pero chocolates casi no me gusta darle Porque no le gustan a él tanto El dulce casi no le gusta a él Y a mí me encanta A ver, a mí el que me da Mmm, de estos me encantan Te compro No te compro Te compro No te compro Te compro No te compro Todos estos De esta marca me encantan Estos los siento muy corrientes Casi no me gustan de estos Y aún el precio lo dice Miren, a dólares Por eso yo digo que Están todos corrientones Miren estos Están bonitos Pero de pensar que se secan Y miren estas Qué bonitas están Miren Y son naturales Ahí dice De quién y para quién Están muy bonitos Que de pensar que Estos se secan Y luego lo dan tan caro Porque miren Este está en 32.99 Ese arreglo Pero no, no De estos no me animo a comprar Listo Ya tenemos todo Aquí arriba del carro Y ahorita ya nos vamos Para la casa Tuvimos que comprarnos Una galleta Traemos un hambre ¿Ustedes creen? Miren Esta Esta la recomiendo Son 16 gramos de proteína Que contiene Sí que es algo dulcecito Es una chuchería Entre comillas, ¿no? Pero es saludable Y tiene proteína Así que para amortiguar el hambre Porque ahorita voy a llegar A hacer unas tostaditas Bien riquísimas Con frijolitos Quesito, lechuga Una carnita Ahí que le voy a echar Y bueno Pues Ya nos vamos Para la casita Miren Ya tener hijos grandes Ya es una ayuda Porque miren Ya ellos me bajan las cosas Ay Ay No cabemos aquí Pero miren nada más Ya está todo aquí adentro Gracias hijos Así que ahorita solamente voy a guardar Me llamó la atención este cereal Se ve rico Lo voy a probar Porque oigan Miren la cajita Y ya casi 5 dólares esta cajita Yo siento que está muy caro Pero pues A ver que tal Espero que esté rico Es de duraznos Con manzana verde A ver que tal Ay creo que tiene Avena ¿Dónde pongo naranjas? Oh Ay mi costalón de naranjas Este si me gustó mucho A ver Dámelo Dámelo Normalmente venden Este Por 5 naranjas Bolsitas así De 5 o 6 naranjas Pero este bien Un costalón enorme Así que Voy a hacer juguito El hambre nos ataca Y ahorita ya tengo aquí listo Ya casi todo Para Hacer unas tostaditas Miren Aquí ya freí mi carnita Ya aquí la puse En un trastecito Y lo bueno que ya tenía frijoles Y compré ya las tostadas Ahorita que fui a la HIV Y estas me gustan Porque son tostadas horneadas No No tienen grasa No tienen sal No No es Este ¿Qué dice aquí? O sea son Son light ¿No? Y es por eso que me gustan Tengo lechuguita Quesito Y mi salsita Que me quedó Deliciosa Y aguacatito Así que voy a preparar Unas tostaditas Queridaante X Deliciosa Unas tostaditas La vó Y Gracias por ver el video. 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 Y pues no termino. Estoy aquí tratando de organizar. Miren nada más. ¿Qué es esto? Estoy doblando ropa. Ya eché otro montoncito de ropa para la secadora. Y pues ya quiero terminar. Ya quiero terminar, pero este es el día de descanso. ¿Cómo ven? Normalmente el aseo lo hacemos los sábados y pues lo hacemos entre todos. Me ayuda Dayana, me ayuda mi esposo y los chiquitos pues ya hacen ellos los detallitos, ¿no? Pero hoy casi me la aventé yo sola. Claro, este, cada uno organizó su cuarto y me ayudaron a tirar la basura. Pero pues lo que es la lavada de baños, pues yo la hago porque, este, ahorita no les he enseñado. Ya les dije que más adelantito les voy a enseñar también para que empiecen también ellos. Y pues ahorita solamente lo hice yo sola. Ay, me estoy acordando de Dayana. Oigan, qué rara se siente la casa. Es que no está ahorita Dayana. Me hace falta, no sé, como que ya, este, la extraño. Como que siento que algo hace falta aquí. Pero pues ya lo bueno que mañana vamos a levantarla. Y ya se viene otra vez a la casita y a la rutina. Porque ahorita, este, se la está gozando. Me está manda y manda fotos de lo que anda haciendo ella por allá. Y me está manda y manda mensajes. Pero ya, ella empieza el lunes con la escuela y con el trabajo. Pidió permiso para que pudiera ella ir para allá. Espero que no, que no tenga problemas. Porque en el trabajo donde está, pues estaban necesitando aún más personas. Porque creo que ya, o sea, le habían ido dos o tres empleados a la compañía. Y entonces que estaban necesitando. Y luego ella se va una semana, pero espero que no. Como quiera, ella ya está viendo otros trabajos. Porque ese, como quiera, le toca un poquito retirado. Y pues quiere trabajar ella un poquito más cerca. Y pues, la verdad, yo también quisiera. Porque el tráfico, yo el problema no es de llevarla. El problema es de regreso porque ya me atoro en el tráfico. Y luego tengo que llegar todavía a tiempo por Leo. Pero, pues, esta semana descansé de llevarla hasta allá. Ella trabaja hasta Austin. Ya ves que nosotros vivimos fuera de Austin. Entonces, ella trabaja bien en la ciudad. Pero, pues, yo ya estoy acostumbrada. Porque ustedes saben, yo trabajo y limpio casas. Pero yo ando a todo alrededor de Austin. O sea, no nada más trabajo cerca de aquí. Sino, más o menos, yo hago a mi trabajo entre hora, hora, veinte minutos. Dependiendo la casa donde yo voy, las tengo lejos. Pero, pues, me gusta mucho mi trabajo. Y me gusta el lugar donde trabajo. Porque ya con las personas con las que trabajo, tengo siete años. Así que, pues, ahorita... Me voy a apurar. Voy a doblar la ropa porque no me gusta dejarla amontonada mucho tiempo. Porque luego se me arruga y después sale peor. No tan solo tengo que doblarla, tengo que planchar. Aquí estamos ya recostadas. Pensándole que nos tenemos ya que ir a bañar. Ya van a ser que las... No, son las seis diez. Ya son las seis diez. Mi esposo sale a las seis y media. Pero aquí viene llegando como... Entre siete, siete, cinco. Por ahí viene llegando. Así que ya no tarda en llegar. Pero aquí, misteriosa, se tiene que ir a bañar. No. Hay que irse a bañar. Yo también me tengo que ir a bañar. El problema, como les digo, es que no se quieren bañar en el baño de allá arriba. Aquí usan el baño de nosotros, los tremendos. Se lavan los dientes, se bañan todo aquí. Y, pues, luego su papá y yo somos los que estamos aquí, este, batallando. Y luego se enoja mi esposo y dice, ¿por qué vienen a irse a mi baño? Váyanse al suyo. Para eso tienen el suyo. Pero, así que antes de que llegue tu papá, vete a bañar, hija. Ajá. Órale. Váyanse a bañar. Estamos comiendo cacahuates. Como adictos a los cacahuates. A ellos nos encantan. Además que ya descubrieron los enchilados. Ya ven que hay, este, cacahuates enchilados también. Así que, aquí, cada vez que vamos a la tienda, en el HIV donde fuimos a comprar, ahí ya los pusieron, ya pusieron, este, unos poquitos de dulces mexicanos. Y ahí cada vez que vamos, mmm, no le faltan a ella o las sabritas de chile. Esas sabritas, yo se las quito. Ya no las dejo comer tantas sabritas. Les, este, les limito. Ahí de vez en cuando les hago que coman una bolsita, pero es raro. Ya, de plano, Dayana ya los dejó. Ella no, porque ya a ella le estaban saliendo granitos de que estaba come y come de ese tipo de taquis, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ahora con el que batalla es con el Leo. Él es el que está comiendo más eso. Y ella apenas empieza, pero ya le dije, no comas tanto de eso, porque mira lo que le pasó a Dayana. Dayana ya se limpió de su cara, pero le estaban saliendo muchos granitos de comer eso. Yo creo que es por el chile, no sé qué contenga ese chile. Pero ellos les envenenan. No nada más a mis hijos, sino yo veo que todos los niños aquí, la mayoría, taquis, taquis, ¿no? Pero yo no, yo soy feliz con estos cacahuatitos o con este, ¿cómo se llaman los estos? Las bolitas esas, ponchetos, ¿no? Puffs. Ajá, pots, ¿cómo? Puffs. Esos están bien ricos, esos sí me gustan. Ajá. Pero ya es hora de bañarse, ya es hora de bañarse, chiquilla. Ajá, ajá. Mi niño está ahí arriba, ese no quiere salir tanto, es penosillo. A pesar de que tiene su canal, luego me dice mi esposo, tú estás diciendo que ellos son penosos y cada uno tiene su canal. Pero él no enseña la cara, él solamente es su voz, por eso este, se da valor el tremendo. Pero ya está, estaba editando un video también, que aprovechó, dice, mami voy a grabarlo, digo, pues de una vez, porque mañana, mañana tenemos que salirnos temprano de aquí, vamos por Dayana. Ella dice que a las, ¿qué? A las once. A las once la tenemos que levantar. Hacemos tres horas. Yo creo que si nos vamos a las siete de la mañana, llegamos a tiempo. Creo yo, porque pues es sábado, no creo que haya tanto tráfico, así que tenemos que salir temprano mañana, así que hoy también nos vamos a acostar temprano. ¿Oíste, bebeta? Estos niños, ayer, Dani me dice, no mami, mañana no voy a la escuela, me acuesto, este, tarde. Le digo, ¿qué? No, ni que no, usted no va a la escuela, pero su papá tiene que trabajar. Y yo, ustedes creen, ustedes creen, yo este, trabajo y quiero seguir durmiendo. Descanso, y ahí tengo el reloj de aquí. Pareciera que ya tengo la alarma, ¿no? Me despierto a las cinco y ya no me duermo. Digo, ¡oh, ¿por qué? Cuando voy a trabajar, quiero seguir durmiendo. Y cuando no voy a trabajar, en vez de que siga durmiendo, ya me quiero parar, me quiero levantar. No sé por qué me pasa eso. Pero bueno, ya hoy ya terminamos nuestro día. Hemos terminado. Y aquí estoy con mi princesita. Me hace falta la otra princesa, pero ya mañana está con nosotros. Así que los vamos a dejar, amigos. Me voy a ir a echar un baño antes de que llegue mi esposo. Hoy la tos que tiene esta muchacha. Antes de que llegue para que me encuentre ya fresquecita y no apestosa. Porque miren ya cómo ando ya, ya, con estos pelos. No inventes, Naomi. No inventes. Ay, tú también, ya. No, no, no. Es hora de bañarse. No, 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 no. Pues, los dejamos. Adiós. 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 Adiós.